¿Qué tal amigos? En este video les voy a mostrar lo que yo meto ahorita para la calor Para los pollitos que andan sueltos porque hay mucho problema de colibacilosis y salmonella y todo eso Por la calor, por el alimento que se calienta Yo les meto el gentaherba, es la gentamicina Es una gentamicina, de hecho está barata, vale como 40 pesos el sobrecito Y rinde para 50 litros El tratamiento es el básico, gastrointestinales, salmonellosis, sigelosis, disentería porcina, colibacilosis Y otras causadas por germen susceptibles a la acción de gentamicina Es muy fácil de aplicar, son 4 cucharaditas de la nevera, pañero Es una cucharada por 5 litros Pues aquí yo voy a meter 4 cucharitas Porque pues traigo ahorita ya bastantitos pollos Es un tratamiento de 5 días Pues la verdad si, si se ve resultado, cuando los 3 enfermitos se ve resultado Y cuando lo quiero usar para prevención También, también sirve mucho Este, espero que les sirva Son cositas que uno va aprendiendo en el camino Y pues nada, es todo Espero me ayuden con un like Y ya saben Estamos a la orden Gracias por ver el video